Ahora por las nubes 7 Pero yo debo decir que hoy es un viernes que... A ver... Menos... Menos... Menos luminoso Y primero entonces, en ese tenor, yo quiero expresar mis condolencias a la magistrada Rosa Pérez Rosa Pérez es abogada, es miembro titular del Tribunal Superior Electoral Y más temprano, su padre, el doctor Julio César Pérez Soler, falleció Los restos del doctor Julio César Pérez serán expuestos a partir de esta tarde en la funeraria Blandino de la abrennida Brown Lincoln Y mañana, temprano de la tarde de mañana, poco después del mediodía está previsto que sean sepultados en el cementerio Cristo Redentor Mi abrazo fuerte y solidario para la magistrada Rosa Pérez para su familia, para todos los descendientes del doctor Julio César Pérez quien ha fallecido y falleció dejando un gran legado en lo personal, en lo profesional y me he acostumbrado a medir, si vale la palabra, a las personas que nos dejan por eso, por esa huella de solidaridad, esa huella de superación, ese gran legado que nos dejan por eso a veces la gente muere muy adulta o muy joven y deja entonces esa estela ejemplar y su hija, doña Rosa, es un ejemplo de su fructífera vida Así que nos vemos más adelante, magistrada Pérez Nuestro abrazo a usted y a todos los amigos, los descendientes del doctor Julio César Pérez Y en ese mismo sentido, ayer dimos la información, de esas informaciones que a mí en lo personal no me gusta compartir y no me gusta compartir porque yo le temo mucho al efecto dominó de las cosas negativas que aunque en nuestro mundo periodístico, la noticia es la noticia y parte de la magia del profesionalismo es tú no involucrarte en el hecho sea triste o sea un hecho que nos motive a bailar no involucrarnos y si hablamos de información, dar el hecho y punto en el otro espacio, que es la posibilidad de opinar que es lo que más hacemos en esta mesa, pues tú dejas tu criterio pero no obstante, usted de la noticia aparca, sin el aditamento sin el cherry, sin el sazoncito es que duele mucho cuando usted habla de un suicidio y cuando usted habla del suicidio de una persona joven y cuando usted habla del suicidio en momentos donde hay una verdadera pandemia que puede ser consecuencia de la pandemia del COVID pero que también refleja el abandono y la manera, el veto el secretismo que hay cuando hablamos de temas de salud mental voy por donde el ginecólogo, todo bien por el urólogo, no, súper ay no, yo voy a pasar por ahí, por donde el reumatólogo que tengo unos dolores yo me voy a hacer una resonancia yo, me están sacando sangre y fulano, esta gente tan de psiquiatra ay tú no sabes, uy, tú sabes y hay consultorios en este país donde los pacientes psiquiátricos que van se ponen a leer, no en el móvil sino con una revista que le tapa la cara que le tapa la cara mi hija fue diagnosticada no, 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 pero tú sabes nosotros lo tratamos ahí la familia le está dando apoyo por entre nosotros porque tratamiento psiquiátrico o psicológico sigue siendo algo prohibido hablar a la franca de lo que soy del diagnóstico que me afecta a esto se suma que el acceso al psiquiatra al psicólogo es prohibitivo el psiquiatra más es prohibitivo prohibitivo la seguridad social no lo cubre la seguridad privada no lo cubre hay unos planes por ahí que tienen una cobertura pero sumamente parcial sumamente parcial pero usted dirá si vivo en la capital en San Francisco en Santiago pues aún busco los cuartos y me cubre pero señores en Mau no hay un psiquiatra disponible en Higuain no hay en Pedernales ni decirlo porque en Pedernales no hay muchas cosas el psiquiatra es casi un lujo para una menos y si nos vamos pueblo por pueblo nos vamos a dar cuenta que el tema es el costo pero además del costo que la comunidad psiquiátrica no tiene presencia nacional no la tiene y el sistema público es ha hecho su mejor esfuerzo pero hay psiquiatra que usted le dice don es en Dajabón que le toca dar consulta y te dice que no y aunque usted lo necesita y la asistencia psiquiátrica es prácticamente primera necesidad de repente usted tiene la libertad de decir yo para allá no ejerzo y cuando te sientas con el psiquiatra y te dice mire Anibel lo que pasa que en Jimanín para yo ir tanto de gasolina cuando estoy allá tal cosa para ver a mi familia me pasa esto y tú terminas diciendo pero yo te entiendo pero no termina atendiendo a nadie ya tampoco bueno pero es que no por una persona que necesite de tus servicios y que tú estés suficiente es la excusa sobre todo en el servicio público para que ese profesional experto esté ahí esté te sirva te atiende porque ustedes nosotros no nos imaginamos las vidas que se han salvado por una asistencia psiquiátrica a tiempo no hay manera de contabilizarlo porque es prevención pero son muchas y todos los días tenemos que compartir informaciones de gente que se quita la vida pobre o rica hombre o mujer negro o blanco esos son nosotros en estas discusiones que las que pedimos permiso y quien dijo que la salud pide permiso en ningún escenario mucho menos la psiquiátrica gente gente que te dice pero él se veía contentico pero él se veía bien no es que no importa aún el paciente esté diagnosticado y todo y te diga mire pero yo esto aquello lo otro no obstante la depresión persiste no obstante usted se tome una serie de medicamentos baratos por cierto baratos el litio por ejemplo está demostrado ese gran efecto que tiene para aminorar cualquier síntoma de la depresión entre otros yo no soy psiquiatra aclaro pero pero caray caray o sea que más nos tiene que pasar para despertar y como sociedad abrazar todo esto hablo de sociedad porque tú puedes tener una red pública maravillosa que no la tenemos pero aún teniéndola pública privada si no hay conciencia de lo que es el problema no es un pie roto que es evidente no es una persona ciega que eso es evidente no es una mujer preñada que necesita atención preventiva no es un tema muy muy grave el 911 funciona 24 horas para darte asistencia y acompañarte en ese momento angustioso el 809 544 4223 es un call center habilitado por el ministerio de salud pública para darte atención permanente en salud mental y digo todo esto porque no importan los discursos ni los abrazos solidarios ni las palmadas ni todo lo que usted pueda hacer para consolar a una familia que ha perdido a un hijo a un hermano a un miembro y de verdad que para mí resultó ser demoledor leer hoy este mensaje que colocó Alberto Holguín Padre en su red social de Instagram una red social de Instagram una cuenta que Holguín Alberto según los mensajes posteó posteó en el la última vez que él posteó en esa cuenta porque es una cuenta que prácticamente él no usó la última vez que él posteó fue el 24 de octubre del 2021 y la primera vez fue en el 2019 en marzo o sea desde el 24 de octubre del 21 él no usaba eso y hoy rompió esa racha y escribió se fue la vida muchachito pequeño mi pechocho de su papito al partir se lleva mi vida entera es mi tesoro mi orgullo mi todo aunque me veas caminando ya soy un hombre muerto leer eso me arruga el alma en Alberto Olguín veo a muchos padres a muchas madres a muchas hermanas a muchos hijos que han enterrado a su progenitor a su progenitor a su hermano a su hermana en República Dominicana en estos últimos años básicamente por no tener una atención de salud oportuna confiable o la tuvieron y finalmente no tuvo los resultados esperados vamos a seguir apostando a esto vamos a cada vez que informemos de suicidio sobre todo hacerlo con el respeto y aportando las herramientas para para evitarlo y cuando un padre dice en una red social que enterrando a su hijo que velando a su hijo ya es un hombre muerto resulta bastante demoledor resulta bastante resulta bastante difícil y por último compañeros compañera yo me quiero referir a un centro médico público que fue puesto a disposición de la sociedad dominicana en el día de ayer y me quiero referir porque el MIVET el ministerio de vivienda de la república dominicana que lidera el ministro Carlos Bonilla entregó al servicio nacional de salud y ya entonces debe seguir el proceso de funcionamiento un hospital que lo primero que quiero destacar es la continuidad del estado un hospital que hace tiempo debió estar a disposición de la sociedad dominicana hace mucho tiempo no ha ocurrido así a veces es por falta de dinero a veces es por nudos legales estamos aprendiendo de eso en los últimos años no es que hay un nudo legal dinero hay pero hay un nudo legal a veces es porque alguien gestiona de manera muy mal pero lo cierto es que el hospital doctor Mario Tolentino Dib ubicado en Santo Domingo Norte en la ciudad sanitaria Santo Domingo Norte donde ya está el Ney Arias Lora que es traumatológico donde ya está el hospital pediátrico Hugo Mendoza donde están toda la estructura de Promese entre otras soluciones sanitarias ahí también hay un banco de sangre y faltan centros sanitarios pero este hospital tiene 203 camas a disposición de la población está construida en 19.697 metros es un hospital muy grande general un hospital general que cuenta de hecho con 19 consultorios en distintas especialidades y el costo de ese hospital es de 2.800 millones de pesos que atenderá medicina interna obstetricia ginecología cardiología pediatría patología hará imágenes odontología dermatología psicología valioso importante que nuestros hospitales la atención en psicología integral esté disponible hemodiálisis tendrá también por supuesto unidades quirúrgicas cuidados intensivos cirugía general todo eso es maravilloso son deudas pendientes es pagando pagando un crédito enorme que le ha dado la sociedad dominicana a nuestras autoridades pero esos 2.800 millones de pesos pudieron ser mucho menos porque pudieron ser mucho menos bueno porque esa construcción empezó en el 2010 y evidentemente en el 2010 yo no estoy hablando de que hubo corrupción yo no estoy hablando de que alguien se cogió el día o el 20 no 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 estaba paralizado no o sea el tema es que el tiempo es dinero entonces en el 2010 empezó en el 2010 empezó su construcción pero en el 2012 se paralizó por la razón que sea en el 19 se retomó la construcción así y eh nada ya eh prácticamente del 20 acá no se ha paralizado prácticamente aunque últimamente en los últimos años fue que tuvo el empuje mayor porque en el informe de ejecución del MIBET el MIBET dígase en esta gestión se levantó en un en un 78% eh obviamente eso incluye la obra eso incluye el equipamiento y espero que ya el personal que va a trabajar ahí esté designado que el personal eh rápidamente esté en funcionamiento entonces esa obra el hospital Hugo Mendoza en Santo Domingo Norte habla muy bien de la continuidad del Estado y de Tolentino no este el Mario Tolentino el Mario Tolentino es que Hugo Mendoza está al lado es que está al lado ustedes me entienden es que está al lado pero el levantamiento de este hospital me habla de la continuidad del Estado me habla también de dar respuesta en urgencias todo lo que tiene que ver con salud y educación es urgente porque nosotros estamos mega atrasados yo no sé cuántos años tenemos que durar construyendo de manera intensiva para no para adelantarnos sino para que la deuda cumplir con la deuda social esté a la par esté a la par es más este es un hospital de de tercera un hospital de referencia prácticamente un hospital con todas las condiciones para atender lo que está concebido y cuando viene a haber algo más y se le suma ahí pero hay muchos centros sobre todo de atención primaria lo que antes se le llamaban policlínicas o clínicas rurales que el país debiera estar copado de centros de atención primaria auspiciado por el sector privado auspiciado por el sector público empujado por la seguridad social y es parte del problema tengo un hospital hiper moderno hiper grande con todas las especialidades pero en el barrio de o en la victoria que está cerca del del Hugo Tolentino está cerca pero entonces quizás estoy un poco especulando en la victoria posiblemente no haya donde usted ponerse una inyección entonces va a tener que pagar un pasaje que pagarle a una abuelita o a una tía para que le cuide el niño para llevar a su esposo a ponerse una inyección al Hugo Tolentino porque en la victoria o porque en manganagua o porque en cualquier lugar cercano cercano relativamente no tenemos esa atención primaria funcionando que es lo que realmente demanda la sociedad dominicana para que estas inversiones tan importantes tan determinantes se conserven más y realmente den atención a la población que esté en una situación de cierta gravedad para demandar esos conocimientos que son esos conocimientos terciarios terciarios esos conocimientos más especializados me permite hacer eso hacer eso